Bueno, proposición subordinada sustantiva 2 Para analizar una proposición subordinada sustantiva hay que saber la función que tiene Y las funciones de las proposiciones subordinadas sustantivas son un montón ¿Vale? Lo normal es que van a ser introducidas porque Quiero que estudies Quiero eso Pues lo que yo no sé Este os va a poner más, entonces yo lo explico Puede introducir por la conjunción sí No si afirmativo, sí, no Me pregunto sí Vienes al cine, esto es una interrogativa indirecta Sí Me pregunto eso Y también puede ser introducidas por verbos interrogativos ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pero aquí siempre son interrogativas indirectas Me pregunto ¿Cómo lo hizo? Me pregunto eso ¿Vale? Funciones Funciones Puedo hacer cualquier función que haga un sintasma nominal Ya os digo Pasé esto bien Te dije, leero esto Es decir Yo me tenía que leer el libro El profesor me explicaba algo pero no me lo explicaba absolutamente todo Si tengo algún problema que me denuncie Creo que tienes que explicar absolutamente todo perfectamente Cuando tú te lo estudies absolutamente todo perfectamente Y saques 10 en todo Exige Yo soy de esa cádiz Entonces Funciones que puede hacer la producción subordinada sustantiva Puede hacer el sujeto Me gusta Y ahí tenéis un montón de ejemplos Que es lo que tenéis que hacer por mañana Me gusta Que me rasquen Me gusta eso Pues aquí hace de sujeto Puede acceder Aquí viene todo No, lo primero que hay que hacer es leerse todo esto Que para eso os da los apuntes ¿Dónde está el complemento directo? En la otra parte Vale Quiero Que me rasques Hace de complemento directo Puede hacer de complemento indirecto Aquí viene Le tengo Miedo A tu A tu perro Por ejemplo No, a tu perro no ¿A que me muerda tu perro? No Bueno, pero tú también Tampoco eres guapo Y no te tenemos miedo Le tengo miedo Complemento indirecto Puede hacer de Complemento de régimen Ahí pone complemento predisposicional Hablamos De que Alfonso está enfermo Porque escucha gemeliers ¿Vale? Tiene mal el oído Hablamos de eso En este caso yo la preposición la meto dentro ¿Qué más? Complemento del nombre Tengo ganas De que llegue septiembre ¿Vale? Complemento del nombre ganas ¿Habéis copiado todo esto o no? Complemento del adjetivo Estoy harto De que Me Mires Estoy harto de eso Harto es un adjetivo Por tanto esto es una subordinada Que hace de complemento el adjetivo No, perdón Te espera que tienes mucha prisa Y además que Yo tengo que salir Yo no respeto Tranquilidad Y de complemento del adverbio Estás muy lejos De que Te aprueben el curso Lejos Adverbio Esto es un complemento del adverbio Te digo Yo la preposición la meto dentro Momento Y luego Expliqué ayer también Que a veces iba introducida Por infinitivo Como por ejemplo Fumar porros Es malo Entonces Te voy a explicar Lo que a ti te pasa ¿Vale? Lo que a ti te pasa Se llama en psicología Indefensión aprendida ¿Vale? ¿Qué es la indefensión aprendida? Tú crees que no puedes hacer algo Porque alguien Te lo ha hecho siempre Por ejemplo Tú imagínate Que tu madre Siempre te vistiera O siempre te bañara Todavía con la edad que tiene ¿Vale? ¿No te enseña a vestirte por ti mismo? Por ejemplo Entonces tú has aprendido Que alguien Tiene que hacer las cosas por ti Alguien tiene que vestirte Alguien tiene que bañarte Alguien tiene que cocinarte Alguien tiene que Entonces tú Si alguien no te cocina Estás indefenso Y has aprendido Que tú no puedes hacerlo solo ¿Por qué? Porque siempre tienes alguien Que te lo haga Entonces tú para estudiar Has aprendido eso Como hasta ahora Siempre tienes alguien Que tú supones Que te tiene que explicar las cosas Sí, sí, sí En cuanto tú te encuentras Con un problema Dice Es que no sé hacerlo yo solo ¿Quién dice que no sabe hacerlo? Indefensión aprendida Yo no puedo aprender solo ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber alguien Que me enseñe Yo no lo digo Lo dicen los psicólogos ¿Eh? Como meter en Youtube No, no No, no Es algo generalizado O sea Yo no puedo aprender solo ¿Por qué? Y él lo dice ¿Quién dice que tú no puedes Meterte en Internet Y buscar una seguridad sustantiva Y aprenderlo? ¿Quién? Nadie La costumbre La costumbre Entonces Yo invito a la gente A que sepa Oye Esta mañana Mi ejemplo es ¿Tú has visto algún curso ¿Quién usa lo de la indefensión aprendida? La gente mayor Ay, yo ya esto O esto es mucho para mí Yo no voy a aprender esto Porque estoy muy mayor Y entonces evitan el esfuerzo De tener que aprender Vosotros no ¿Por qué? Porque es interesa Porque es el contacto con el mundo Porque el que no tiene móvil Está afuera Afuera Entonces hay que aprender Esto nadie lo considera importante Entonces No se aprende Se aprende por obligación Pero no porque a nadie le guste Ni porque a nadie lo considera Si esto Que es más importante que esto Se considerara como algo importante Si esto se respetara Todo el mundo lo aprendería Tan fácil como esto Como es que ni profesor ni nada O sea Que tengo que aprender esto Venga que si no Todo el mundo lo aprendería Entonces Lo que hay que hacer Es no decir que no se puede Porque yo he tenido otro alumno Que con lo que le explico Es más que suficiente O por lo menos lo intenta Que no sale Bueno Pues vamos corrigiendo Pero no puede ser Es que no me va a salir Y claro que no eres tú el único Vamos Así está el mundo lleno Pero hay que empezar a quitarse eso Un poquito Y darte cuenta de que Yo sí puedo Eso se llama Empoderar Darle poder a la gente Tú sí puedes hacerlo ¿Qué pasa? Es mucho más fácil Decirle a la gente Que no puede hacer las cosas sola Así lo tienes controlado Tú no te puedes vestir solo Yo te pongo la ropa Que tienes que poner Yo elijo la ropa Que tienes que poner Yo elijo lo que tienes que comer Yo elijo lo que tienes que ver en la tele Yo elijo lo que tienes que ver en el móvil Yo elijo por ti No conviene que la gente aprenda a hacer las cosas sola Como entonces pensarían Y eso es peligroso Yo elijo lo que tienes que ver en el móvil Yo elijo lo que tienes que ver en la tele